Una excelente autonomía ha prometido la marca Nokia con la presentación de los Nokia G10 y G20 y si quieres conocerlo no te muevas ni un segundo porque ya empezamos pero antes te quiero hacer la invitación a que te suscribas y me sigas en Facebook como ya sabes tu tecnoinforme tecnológico como les contaba al principio la marca Nokia con la serie G promete dar a sus usuarios una autonomía de los dioses para ambos modelos su batería es de 5050 mAh ambas pantallas son de tecnología IPS de 6.5 pulgadas con una resolución que se queda única y exclusivamente en HD Plus su proporción de pantalla es de 29 y su tasa de refresco se queda en lo tradicional o sea 60 Hz el peso para el modelo G10 es de 194 gramos y para el modelo G20 es de 197 gramos en el apartado de la potencia estos dispositivos ambos cuentan con procesadores MediaTek para el modelo G10 es el MediaTek 25 para el modelo G20 es el MediaTek G35 el modelo G10 lo podemos encontrar en dos variantes RAM 3 y 4 más almacenamiento de 32 y 64 GB de almacenamiento y para el modelo G20 lo podemos encontrar en una única versión de RAM y dos versiones de almacenamiento 4, 64 y 128 GB de almacenamiento además que ambos modelos cuentan con soporte para expansión vía micro SD hasta 512 GB Android 11 para ambos modelos Google Assistant, Radio FM, lector de huella en el lateral, Bluetooth 5.0, GPS, AGPS, GLONASS, BIDUS, WIFI y NFC para el modelo G20 exclusivamente para el modelo G10 encontramos 13 megapíxeles para el lente principal, 2 megapíxeles para el lente macro y 2 megapíxeles para el lente de profundidad y así llegamos al final de la presentación de este dispositivo y si llegaste a este punto déjame decirte que siempre serán mejores para el lente de profundidad y 8 y 8 megapíxeles para los lentes frontales y así llegamos al final de la presentación de este dispositivo y si llegaste a este punto déjame decirte que siempre serán mejores las pantallas Super AMOLED frente a una pantalla IPS de aquí hasta la China chao chao, cuídense, lávense las manos y sigan viendo todos mis videos